Bueno, estamos hablando aquí de piernas cansadas porque hay que cuidarse esas piernas que viene el verano y tenemos ahí una sobrecarga. Y qué mejor que Barifín y Adrián González que está ahí para hablarnos de este Barifín. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Tienes razón. El verano permanece mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado. Todo esto conlleva a que las piernas, muchas veces a circulación de retorno, se vea comprometida y aparezcan esas piernas cansadas, piernas hinchadas, piernas que pesan como plomo. Y esto los camareros, los dependientes, las dependientas, pues lo notan muchísimo. Por eso vamos a proponer un suplemento que funciona muy bien. Es Barifín. Se puede tomar una cálcula al día y nos está aportando castaño de india, el Ruscus, que esto tiene un fluido tónico o tónico venoso bastante pronunciado. Y además, no nos quedamos ahí. En la sintomatología hay que ir también a la causa, reforzar las paredes de los vasos sanguíneos con biofobonoides cítricos, como en las rutinas peridinas, como pueden ser también esas proantocionidinas de la uva y la vitamina C, que todo ello contribuye al refuerzo de esos vasos sanguíneos. Por lo tanto, no hay que resignarse a vivir con las piernas cansadas, porque Barifín puede ser un buen área de, como decía, cápsulas y crema. Y hay una oferta en la web interesante, que es por la compra de la cápsula y la crema de Barifín, nos regalan vitamina C, microencalculares, liposomas, la potente, la que entra en estas estructuras y refuerza todas las venas. Vale, pues hay que tenerlo en cuenta, decir que el teléfono es el 91-446-0000, 91-446-0000, también en Parafarmacias del Corte Inglés, Herbolarios y en Alcalá 129, que como siempre dice mi jefe, esa tienda que huele a pan tan maravillosa, ahí encontramos todos los productos de Mundo Natural. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Verónica. Mundo Natural Es la mañana de Federico. Es Radio.